César, quiero preguntarle por el conductor. ¿Qué pasó después de esta lamentable tragedia? El conductor se queda ahí, el conductor se va. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con ese señor? ¿Qué les dice? No, el señor no dio cara, dicen que antes se bajó Bravo, antes bajó porque iban los ciclistas ahí. Y no, nada, desafortunadamente pues llegó la policía y se lo llevó, lo llevaron para la URI, pero desafortunadamente peor hoy en día ya está suelto. Ya está libre el señor, como si nada hubiera pasado. No, yo soy contigo y ruego que alguna vez en este país se haga justicia y más con un niño que hasta ahora estaba comenzando a construir su vida, sus sueños. ¿Pero con qué argumento lo dejaron libre César? ¿Qué dijeron? Nada, pues desafortunadamente nosotros nos enteramos por lo mismo, por la radio y por las redes sociales, que salió que lo dejaron libre. No le, no hay nada más, no sé quién es, no sabemos quién es, nunca lo miramos, nada. César, quiero insistir en algo que le entendí en su relato, que el conductor de la tractomula, o sea, ante lo que pasa fuera de eso, se baja Bravo y como son de pelea. O sea, explíqueme eso que de verdad me parece increíble, por favor. De mi papá, cuando el señor se bajó, se bajó como a discutirles que era culpa de ellos. Pero pues ahí llegó mucha gente y pues según lo que me comentan, la policía tuvo que llevarse al señor porque mucha gente iba a coger represalias contra él. Y desde ahí entonces no se sabe nada.